Que tal amigos, hoy les traigo otro nuevo tutorial La cancion se llama Palabra de Hombre, lo canta el fantasma Bueno pues esta cancion esta en un tono de si Lleva mi bemol, si bemol Bueno pues empezamos con el video Bueno y el adorno seria esto Y el adorno en trompeta seria esto Ahora el siguiente adorno en trombon seria esto Bueno y ahora el adorno en trompeta seria esto Ahora en la parte del trombon seria esto Ahora el siguiente adorno en trombon seria esto Ahora el siguiente adorno en trompeta seria esto Y el siguiente adorno en trombon seria esto Ahora el siguiente adorno en trombon seria esto Y ya la terminacion vendria haciendo esto Bueno pues esto seria todo Y espero y les haya gustado este video ¡Gracias! ¡Gracias!